Muy pronto llega José de Egipto Una nueva historia que te va a enamorar ¿Quién eres? Me llamo José, muchas gracias por ayudarme Confía en tu padre, nunca tuviste secretos Deseo de tener un hijo Hora de trabajar ¡Fuerza! ¿José? ¡No quiero ser sacerdotisa! Parece que te gustó mucho ese joven, ¿no? ¡Hija! Nunca más lo veré Dios mío, ayúdame Dame fuerzas para soportar todo esto Tu antiguo amor Regresó a la ciudad La ciudad en la que nací ¡Qué alegría! Acelet ¿José? José de Egipto Muy pronto por TBA Mucho para ver